Buenos días, querido diario. En este escrito voy a respaldar lo que soy y mi progreso. Mi nombre es Sara Bendahan. Me acabo de graduar en medicina. Soy la primera mujer venezolana en graduarse en medicina. Me ha costado demasiado llegar hasta este punto. Demasiada discriminación. Comentarios de ¿cómo una mujer va a ser doctora? ¡Esto es inaceptable! ¿Todo este odio se erradica solo por ser mujer? Todos los muros que se me han generado se han producido por tener sexo femenino. ¿Por qué las mujeres tienen el camino tan trancado para ser algo más que una ama de casa y quedar en la sombra de un hombre? Hoy acabo de lograr un acontecimiento histórico. Espero que esto abra la puerta a que otras mujeres saquen el potencial que hay en ellas y tengan la oportunidad de valerse por ellas mismas y no tener que depender de nadie ni nada. O solo será un caso particular y esto no servirá para que otras mujeres lo intenten. Hay varias voces que quieren que mi logro tenga el menor impacto posible. No les conviene que las mujeres empiecen a dejar de jugar con muñecas y empiecen a leer libros. No les conviene que sus sirvientas tomen conciencia de que son más que unas amas de casa que solo están destinadas a tener hijos y mantener las tareas del hogar. No les conviene que nuestra voz tenga peso en la política de este país. Y no les conviene que una mujer tenga más poder que un hombre. No nos dan las herramientas para llegar a ello por algo. Espero que algún día sea valorado más el esfuerzo que el género. Que en vez del género se tome en cuenta lo que éste genera. Mientras mi cuerpo tenga vida, voy a seguir firme. Voy a lograr más que esto para cuando me recuerden, además de ser la primera mujer en graduarse en medicina, también tener otros méritos. Voy a ser la primera mujer en trabajar con marcas grandes sin tratarse de una propaganda machista de comida o atención al hogar. Voy a ser la primera mujer en Venezuela de la actualidad en sacar un libro reconocido por todos por ser escrito por Sara Venda. 31 de julio de 1939 Buenos días, querido diario. Hoy voy a realizar un discurso en la Unidad Central de Venezuela. Aquí escribiré lo que tengo en mente decir. Hoy quiero comunicar que tras vencer una larga cadena de problemas personales e incluso una penosa dolencia de salud que en varias ocasiones me ha interrumpido la culminación de mi tesis doctoral, por fin he podido terminar mis estudios. Tras todo eso les voy a plantear la siguiente cuestión y espero que ustedes la analicen. ¿Qué más se necesita para no sonreír alegremente ni siquiera ante este triunfo? No es que el orgullo se apodere de mi espíritu en absoluto y lo considere como triunfo científico, pero sí como triunfo extraordinario sobre el medio, los prejuicios, la envidia, las circunstancias que me han rodeado, mi mal estado de salud y por ende en algún momento mi muerte. Los tiempos han cambiado con suma rapidez. Hoy, en todas las facultades, cursan estudios numerosos de estudiantes mujeres. Alegrándonos anticipar que el año que viene finalizarán sus estudios médicos dos inteligentes compatriotas nuestras. Ojalá que más mujeres decidan seguir sus pasos algún día.